Este día agarramos avión y volamos de Guadalajara a Monterrey y tocó la coincidencia que me topé a los de God Level, que después acabamos yendo a God Level, pero casi todos los que participaron en el evento estaban en el mismo avión que vio, porque tuvieron un evento en Guadalajara, volaban a Monterrey y me topé, pues estaba, así que recuerda, estaba el Teorema, estaba el Lancer Lyrical, estaban todos los españoles, estaba el buen Lobo Estepario que la rompió, ahorita hablamos de su performance en God Level. También estaba el Raptor, creo que nada más faltaba el Asesino y no sé quién más faltaba, pero ahí volé con ellos, cotorré con algunos, regresamos a Monterrey y el siguiente día fuimos a este evento al God Level, que para la gente que no ubica freestyle, el God Level es como el mundial de las batallas de freestyle, en el sentido que son equipos, son equipos de países y compiten entre ellos. Digo, tú podrás explicar un poquito mejor el formato. Pues la verdad es que me impresionó, ahorita, ahorita platicas recientemente la gente que nos empezó a compartir sus opiniones de esto, que es gente que sabe, este, pues es una dinámica de países contra países y hay veces que es uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres. Son equipos, son cuatro, cuatro integrantes de cada equipo y cada equipo es un país y esos países compiten entre ellos y dentro de la batalla hay como distintos formatos y el que gane más formatos es el que acaba ganando la batalla entre los dos países. Está el uno contra uno, hay un dos contra dos y tres contra tres. Y cuatro contra cuatro. Y cuatro contra cuatro. Fue en la final, bueno, al menos yo no lo había visto antes. Sí, y de hecho estuvimos ahí, digo, pon un evento, a ver si nos topamos por ahí, estábamos en primera fila, o sea, fuimos al evento que fue aquí en el Domo Care en Monterrey y nos consiguieron un lugar pasadísimo de lanza, güey. Atrás de los jueces. Sí, llegamos justamente en el momento en el que estaba empezando y nos tocó atrás de los jueces, si quieres ponle Monterrey, güey, ayudaría. Sí, güey. Duró tres horas el evento, la neta es que las batallas estuvieron bien cabronas, y ahí estaba este güey que era el juez. Mira, por ahí salimos, creo que en esa toma salimos. A ver, regresale tantito. Ahí, mira. ¿Ya lo estás viendo? Sí, estamos ahí de ese lado. Pero mira, picarle la flecha de atrás, o sea, regresale. Ahí. A ver, pues, este lanza. Nostra, cabrón. Bueno, es que se unió en esa toma, por ahí sale, por ahí estábamos, ahí está. Justo cuando llegamos y los dos tenemos. Justo ahí donde está el mouse, ahí teníamos los dos tapabocas, estábamos en ese lugar, estábamos atrás de los jueces, ahí estaba el cerco, que también lo acabamos cotorreando. Teníamos unos lugares pasadísimos de lanza y el evento estuvo bien cabrón, güey. La neta es que fue el primer, es el primer evento de freestyle que, de batallas de freestyle que llevo en mi vida. ¿Tú ya habías ido a alguno? No. ¿Presencial? Igual, fue lo mismo y, no, desde que entras ya es una coliseo, todos gritando. Entramos y era una energía cabronsísima y más por el formato que era de domo, o sea, la estructura del escenario era un escenario abajo y era como un domo, era como un coliseo, güey. Sí. Entonces tenías este círculo bien chiquito con los güeyes peleando batallas de rap y todos los vatos de arriba parados y sentí una vibra bien cabrón, a la neta. Duró tres horas el evento, estuvo bien cabrón, yo tampoco nunca había asistido a un evento así. Este, conocí a algunos de los freestyleros, conocí a todos de nombre, conocí a algunos de que sí los seguía y estuvo muy cabrón, la neta, está bien cabrón el nivel que tienen y la agilidad mental para armarse las rimas que se arman con esa presión, a Chile mis respetos, güey. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este pedo? O sea, la neta, este, no sé, pues me impactó, güey, o sea, el verlo tan cerca y ver como, como, como realmente que en cualquier momento se pueden lanzar a improvisar líneas bien chingonas, está bien cabrón, o sea, realmente aprecias el nivel. Este, y, y sí, güey, digo, está, obviamente nos tocó ver a Chuty que está cabrón asesino, que está cabrón lobo, que también la rompió cabrón, este, y, y nada, a ti que fue, digo, tú que lo ves más que yo, a ti que te impresionó de ese pedo. Te decía que fue todo lo que ocurre tan rápido, o sea, temas de sonido y, y luego ves al, creo que se llama Micio, el, el presentador. Que tenía como un pupilente, ¿no? Sí, traía los ojos ahí, no sé si uno es falso o qué pasa. Sí, según yo se pone un pupilente, pero bueno, ese güey es el que presenta siempre, en los God Level. En algunos, a veces es él, a veces es Sercofu, bueno, que yo he visto, no sé si God Level, pero en las otras, este, y, pero también ves a los competidores, los competidores, lo enfocado que están, que también se dicen cosas durante la batalla, como son cuatro. Sí, cómo se organizan en las dinámicas, de que tú vas primero, tú vas segundo, que eso muchas veces la cámara no lo capta. Así es. Y te acabas dando cuenta de todo el, el, el behind the scenes que hay, y qué es lo que pasa cuando no está la cámara enfocados a ellos, ¿no? Claro. Cómo están reaccionando, cómo hacen caras, cómo, porque también es un juego de defensiva, o sea, eso me di cuenta. Y la defensiva la tratan distintos ciertos freestyleros, ¿no? Los de España eran como muy de acercarse, que este pendejo, el asesino también era muy bueno, como que le tiraban, no sé, como que le hablas acá. O sea, como que también hay un juego defensivo que es para, para distraer al güey que te está improvisando en la cara. También el público creo que afecta de cierta manera, porque el, el, el MC está hablando con el público, les grita, le, no sé, creo que hay, en todos, en todos los sentidos está pasando algo siempre. Sí. Hasta los, los que andan de DJ también tienen que estar al pendiente de ciertas cosas. Sí, nos tocó ver de primera mano los problemas técnicos que pueden surgir, de que un micrófono nos escucha bien, y cómo le habla el DJ, le dice, oye güey, súbele güey, y todo eso verlo en tiempo real, sentir la presión güey. Sí. Que sienten los vatos que están en la consola, que estaban sentados enfrente de nosotros, está bien cabrón, porque son, qué, ocho, diez micrófonos simultáneos, y el güey tiene que estar monitoreando cada uno de, de los micrófonos, y aparte es un evento que se está transmitiendo en vivo, y no solamente en el domo, o sea, lo más cabrón de estos eventos es que se ven mundialmente, güey, o sea, a mí eso fue lo que más me impactó, al salir y decirle que, pues nomás, vimos un evento en un domo lleno, pero realmente no le hace justicia a la cantidad de gente que estaba viendo ese evento, o sea, es un evento masivo, es un evento que ven millones de personas al mismo tiempo en toda Latinoamérica y en España. Sí, no recuerdo a qué hora salimos de ahí, pero... O sea, ¿cuántas visitas tiene ese video ahorita? Este de aquí trae... O sea, dos millones de visitas, es una mamada, es un chingo. Tenía más de un millón cuando regresé a la casa, me metí y era un millón y medio más o menos, este... O sea, es algo gigantesco. Y este es de Red Bull, probablemente hay otro de God Level y otros. Sí, o sea, hay varias transmisiones, ¿no? Sí. La transmisión de Red Bull en dos días que lleva ya tiene dos millones de reproducciones, más los clips de las batallas independientes, que la de Lobo contra Chuty está por ahí, también me la topé, que esas por sí solas llegan también hasta... De hecho, ayer estábamos hablando con Asesino y le dije, güey, ¿cuánto tiene tu batalla más escuchado, más vista? Como 50 millones de visitas, esas son cosas gigantescas, güey, es un vergo 50 millones de personas viendo eso. Aparte hay streamers que tienen los derechos también y los están pasando en sus canales. Sí, hay muchos canales que ponen el evento en vivo, que es algo que Red Bull ha hecho muy bien y con el video corriendo están reaccionando en el momento. O sea, realmente simultáneamente cada vez que pasa esto lo ven millones de personas. O sea, en ese momento que estábamos ahí sí se sentía que no mames, estamos viendo historia, güey. O sea, eso que estamos viendo se va a repetir millones de veces en los próximos años y lo estábamos viendo de momento. Esa impresión sí me quedaba. Y está bien cabrón porque reaccionar con esa presión está cabroncísimo. O sea, saber que si la cagas, la vas a cagar millones y millones de veces porque es un evento que tiene un foco cabrón. Eso a mí se me hizo bien impresionante. Lo estábamos platicando ayer que creo que ahorita los números o el ingreso económico que genera este tipo de eventos no es lo que debería generar, güey. O sea, estos números, güey, yo creo que nada más el fútbol o los videojuegos que ahorita están cabrón lo tienen. O sea, el tener algo que tenga tanta atención y no se capitalice tanto es una mamada. O sea, yo creo que en estos próximos años el dinero va a empezar a caer bien cabrón y va a crecer. Claro. Todos los freestyleros económicamente, al menos así debería ser. Va a haber más oportunidades en teoría. Sí. Sí, es una mamada. Al Chile, mis respetos al nivel de producción que le metieron porque las tomas viéndolos aquí en YouTube están cabronas. O sea, la neta se mamaron. Yo no me imaginaba que les iba a quedar tan verga y todo el concepto del evento es una genialidad, güey. No sé qué tanto se tardará en montar todo eso, pero sí estuvo muy cabrón. Dan ganas que más gente sepa de este pedo y pues vaya, se vaya profesionalizando, que sí lo ha estado haciendo, cada vez hay temas más de estadísticas y cosas así. Sí. Pero lo mismo estaban comentando ayer, hay un chingo de maneras de calificar. Sí, sí, sí. Sí, como es algo tan subjetivo se vuelve muy cabrón tipificarlo, hacer como unas reglas unificadas, que es lo que normalmente acaba pasando con estos deportes, como por ejemplo el boxeo. Pero cuando se unifiquen las reglas, pues ya se puede propagar en todo el país porque ya tenemos estas reglas unificadas. Tengo entendido yo que en ese proceso está ahorita el freestyle o las batallas de freestyle o la FMS como que intenta unificar las reglas, pero sigue siendo algo muy ambivo, muy distinto. Que pues se parece a las artes marciales mixtas. En las artes marciales mixtas obviamente está el KO, que pues si lo noqueas ganas y la sumisión. Pero cuando se va a los jueces, también es muy subjetivo. Claro. O sea, está obviamente el que tira más golpes, también está el control del octágono, el que estuvo más tiempo presionando. O sea, son criterios que ciertos jueces pueden ponderar más que otros. Y eso es lo que acaba haciendo que el deporte se vuelva tan interesante y también tan impredecible. Porque a veces hay ciertas batallas que por ejemplo para mí ganó alguien y en realidad ganó otra persona. Y es lo que también te gancha, ¿no? Claro. No, ahí pasan, por ejemplo, creo que fue la Red Bull Internacional, si no me equivoco, la pasada, que fue Tata contra Skone, el español. Sí. Y era el... Que hablando de juegos defensivos, el Skone es yo creo que el que más tiene como que la cara cuando le están diciendo, ¿qué está diciendo? Sí. Como que es el... Tiene muchas expresiones. Sí, es muy expresivo. Sí. Pero ya se me fue lo que está diciendo. Ah, no me acuerdo si era en concepto o en palabra, a uno le toca filantropía a Tata y a Skone le tocó alegría. Entonces hubo mucha crítica de, güey, pues qué pedo, o sea, no está equilibrado, una está más complicada que otra. Al final Tata... Que no sabía que era filantropía, ¿verdad? Sí, o que se le fue en ese momento, no sé, y al final dijo, este güey, que es mi culpa por no saber, este, le pudo haber tocado a él, en vez de a mí. Sí. Pero, pues, como queriendo ver las reglas y todo, sientes que sí debe ser algo más parejo para todos. Sí, pues es que sí, este, digo, este tipo de estímulos hacen que no sea preparado lo que se está rimando, que a fin de cuentas es lo que se está evaluando, pero pues también de repente te tocan palabras mucho más complicadas. Sí. Bueno, así lo veo yo como espectador, a lo mejor alguien me dice que, güey, no, o sea, para mí todas las palabras ya son iguales, porque con que sepas qué significa, pues ya la puede rimar con lo que sea, pero está cabrón, güey, la neta, mis respetos y qué gran evento. O sea, sí me quedé con ganas de ir a otro. Y acabo ganando España, que creo que merecidamente, o sea, España y México para mí fueron los dos equipos más fuertes. Entonces, la última batalla se pudo haber ido para los dos lados, la de Chuty contra Lobo se me hizo una batalla cabrona que yo la veía más para el lado de Lobo, honestamente, pero también Chuty es que andaba cabrón, de toda España en general. Y nada, pues la neta, a los que no han visto, nos han dado la oportunidad, que creo que son muy pocos, la neta, la mayoría de la gente que consume este podcast conoce freestyle, a los que no, la neta se los recomiendo muy cabrón. Bueno, España llegó como favorito, creo, o al menos estaba hablando mucho de ellos, y pues Gassir ya lleva tres competencias en este año, siendo primer lugar, falta la internacional de Red Bull, a lo mejor y consigue cuatro. ¿Tú cuánto tiempo llevas siguiendo? O sea, tú llevas mucho tiempo detrás de... No, pues prácticamente es tantito antes de la pandemia y ya en la pandemia fue un poco más intenso. Es que la pandemia también se fue al carajo de este pedo, ¿no? O sea, explotó. Sí, 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 creo que ya se estaban enfocando más a las transmisiones, o al menos yo me empezaba a dar cuenta de eso. Red Bull fue cuando hizo su final internacional con todo el fondo verde, que se vio muy chingón a falta de público. Sí, también lo que está bien loco es que hay ciertas rimas que están muy cabronas, pero que el público no las entiende y pasan como desapercibidas, ¿no? O sea, hay rimas que tienes que escuchar dos veces para entender lo cabrón que estuvo eso que acabo de decir, güey. Sí. Y se vuelve este balance medio raro entre decir rimas que hagan ruido con la gente, que son rimas a lo mejor un poco más sencillas, o líneas un poco más sencillas, o barras un poco más sencillas, como lo quieras decir. Es decir, hacer como que estas barras un poco más pensadas que a lo mejor necesitan como que la analice un poquito para entender el fondo que lleva, ¿no? Que ese también es un balance que muchos lo hacen, que tiran estas rimas que son como muy populistas para hacer mover a la gente y luego también se tiran unas ahí que son un poco más pensadas. Y al final es pura estrategia. Sí. O sea, estos güeyes están en un nivel donde saben en qué momento tirarla, en qué momento meterse con el otro güey. Sí. Y también con cuál van a terminar, que la que terminan acaba impactando bien cabrón. El punchline. Sí. Pero pues bueno, fuimos a este evento, la pasamos muy bien, la neta. Gracias a la gente de God Level que nos invitó. Agradecemos mucho las atenciones. Nos tocó un gran lugar. El evento estaba lleno. Hay que agradecer a los del estacionamiento. Acabamos saliendo, estacionamos el carro en un lugar que creo que la cagamos. Era lo más lejos posible. Sí, nos alejamos mucho. Saludos a los del estacionamiento que me pidieron que les mandara un saludo. Nos trataron muy bien, nos pusieron un tolito. Sí. Y acabamos saliendo ya medio tarde. Ahí tuvimos también la oportunidad de ir un poco detrás del escenario. Yo ya había ido al Domo Care, al Domo Care, como se diga. Ya había hecho un evento por allá. Y ahí estaban todos los güeyes conviviendo. Bien puteados, la neta. Puteadísimos. Pues llevan no sé cuántos eventos seguidos. Cinco, si va de seguidas, terminas y ya estás hasta la mañana. Se sentía el desgaste en el ambiente. ¡Vamos!